Desde que nací, tengo una misión Hacer que esa canción, le llegue al corazón Más que solo un pueblo, represento una nación Aunque no soy un profeta, vengo a decirte lo que siento en esta letra La autoridad, me da protección Y mi familia, me brinda su atención De lo que quiero, ya hice la lección Ahora mismo diviso la proyección Por ello siempre voy a saludar La constancia a mí me ayuda a progresar Esto es lo que quiero y sé que lo voy a lograr Así que vente, vámonos a soñar Porque de dónde soy, si se vale soñar La vida es una sola y la debes cuidar Porque de dónde soy, si se vale soñar La vida es una sola y la debes cuidar Ya nuestros derechos no los pueden violar Yo tengo un sueño y por él voy a luchar El apoyo de mi familia es incondicional Que no me vaya a faltar Con la ayuda de ellos mis sueños voy a lograr Con esa ritmita yo quiero expresar Todas mis emociones se notan al cantar Con la ayuda de Dios nosotros vamos a progresar Que no me vaya a faltar Hay que meterle empeño para cumplir tus sueños Nunca te olvides de ello Hay que luchar por lo que quieres Hay que meterle empeño para cumplir tus sueños Nunca te olvides de ello Hay que luchar por lo que quieres Porque de dónde soy, si se vale soñar La vida es una sola y la debes cuidar Porque de dónde soy, si se vale soñar La vida es una sola y la debes cuidar La vida es una sola y la debes aprovechar Mientras tú te encuentras vivo tienes que disfrutar Porque el tiempo que se va nunca más va a regresar Y el derecho a la vida nunca lo podrás negar Además de no violarlo tú tienes que pensar Cosas que en la vida tienes que respetar Mi familia y mi comunidad me van a cuidar Hay que meterle empeño para cumplir tus sueños Nunca te olvides de ello Hay que luchar por lo que quieres Hay que meterle empeño para cumplir tus sueños Nunca te olvides de ello Hay que luchar por lo que quieres Porque yo siento que en mis sueños Puedes lograr un mejor futuro alcanzar A la universidad entrar Y mi familia orgullosa estar Siendo un profesional Anímencen a estudiar Porque ser filos y pagar Hay que meterle empeño para cumplir tus sueños Nunca te olvides de ello Hay que luchar por lo que quieres Hay que meterle empeño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!